El haber venido al Campeonato de España representando a Navarra, ¿te está gustando la experiencia? Sí, mucho. Conocí a compañeras de otros equipos, muy magas todas. Como para repetir, ¿no? Sí. Y luego, los partidos que habéis jugado hoy, que habéis jugado tres partidos, ¿qué te han parecido? ¿Han quedado muy difíciles? ¿Complicados? Uno más difícil que el otro, pero hemos hecho todo lo que hemos podido y ha salido lo que ha salido. Hombre, pero ha salido muy bien. ¿Habéis ganado dos partidos? Sí. La pena ha sido este último. Bueno. ¿Y mañana jugáis contra Madrid? Sí. ¿Y cómo planteáis el partido? ¿Con ganas, no? Con mucha ilusión intentando pasar a... Bueno, pues entonces nada. Solamente ya desearos mucha suerte y mañana nos vemos, ¿vale? Vale. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.